... Lo que sucedió, quisieron romper la línea de la policía, tomar el palacio. Hay policías con uno con el tabique fracturado, el pómulo, y la policía está para custodiar el bien de la gente. ¿Usted se preocupó por los heridos que hay? Por supuesto, ahora estoy yendo a verlos. Lamento mucho lo que pasó, pero acá no es un tema de trabajadores. Se los voy a mostrar en poco tiempo. Hay gente que son funcionarios de la otra gestión. ¿Quién es el director de seguridad? Directores de la gente que salió en C5N ayer. Hay muchísima gente que dejó de trabajar por una cuestión de puestos nombrados por el intendente que tiene una caducidad. El municipio siempre fue transparente. Convocó al empadronamiento, convocó a los trabajadores. De los 4.500 hay más de 2.800 que se vieron de alta. ¿Por qué? Porque los pudimos identificar. El resto no vino, pero vino hoy a la plaza.